Vamos a este tema para contarles que esta tarde se logró detener al conductor que atropelló a un niño de 12 años en Peñalolén y que no solo no le ayudó, sino que también se fugó. Mañana va a ser formalizado por cuasi delito de homicidio. Como una niña gritaba más o menos, como está allá. Ella me decía, no, que atropellaron a un niño, que atropellaron a un niño y lo gritaba desesperado. Sentimos que alguien gritó, llamen a la ambulancia, llamen a la ambulancia. Nosotros salimos de España y vimos acá un niño tendido en la calle que lo habían atropellado. El video de esta cámara de seguridad muestra el momento exacto en que Luis Fernando Gutiérrez, un niño de tan solo 12 años, perdió la vida en cosa de segundos. Acompañado de otra menor de edad, deciden salir de su domicilio para pasear su mascota. Y por causa que se investigan, fue atropellado por un vehículo que, según testigos, circulaba por avenida Los Presidentes de Poniente, Oriente, a exceso de velocidad. Fue a eso de las 17.45 horas que este menor intentaba cruzar la calle en la comuna de Peñalolén junto a su perrito. Momento en que ocurre lo peor. No solo el conductor de este auto rojo lo atropelló, sino que tampoco le prestó ayuda. Aquí el registro del momento posterior, cuando escapó del lugar. Una vez que atropella al menor, no hace el intento de prestar auxilio a la víctima, todo lo contrario, aumenta la velocidad para huir del lugar. No sé si la persona que lo haya hecho esté viendo esto, pero de verdad, ¿por qué? Más encima, llegó y se detiene. Esa familia está destrozada. Gracias a Dios teníamos una vecina que sabe algo de primer auxilio y trató de auxiliarlo, pero no... Un hecho repudiable que terminó quitándole la vida a su tan corta edad y que hoy tiene una familia destrozada exigiendo respuestas y justicia contra la persona que cometió este brutal atropello. Lo que me molesta en realidad es la falta de humanidad. Que hayan seres humanos que todavía tengan esas agallas, esa disposición de no ayudar a los demás. Cada una de estas personas que está a cargo de la investigación, que ninguno de ustedes flaquee, que se ponga una mano en el corazón y piense que es un niño. Un atropello que en primera instancia se debería al exceso de velocidad por parte del conductor y responsabilidad que los vecinos acusan ya es recurrente. Aquí es igual que una pista de carrera. Es como que andan echando carrera uno a otro. Fin de semana es peor. Solicitamos fue poner lomos de toro por la gran velocidad que... Mira, mira cómo pasó eso. ¿Ves? Cómo pasan los autos acá. A dos días de este lamentable hecho, Carabineros logró dar con el paradero del dueño del vehículo y detenerlo en horas de esta tarde. Prestó declaración voluntaria ante este fiscal, logrando acreditar su participación y también la huida del lugar de los hechos. Y este sujeto va a ser formalizado el día de mañana en audiencia de control de detención por la ley Emilia y también por el cuasi delito de homicidio. Un poco de justicia para esta familia que no reparará la pérdida de un hijo, pero que por ahora podrá evitar que esta persona siga cometiendo este acto.